Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, mira, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Rezo, abraza, pisa a tiempo Y arde miedo, siéndome que nunca había Sentido sensación así En su vida En su vida E si ese es el amor 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 Amo su inocencia, 18 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia Amo sus felones Soy su primer novio Su primer amor Es callada, mira, inocente Tiene la mirada como la mano Siente algo extraño Abrazo, abraza, pisa a temblar Y arde mi miedo Siéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Es eso es el amor 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 DJ Alex ¡Ay papi!